Y damas y caballeros Bienvenidos, buenas tardes, hoy Una vez más Vamos a iniciar labores nuevamente en la Recona Puebla Hoy quiere esa alegría y salud a su amigo Rompemadres Bienvenidos, buenas tardes Es un gusto, un placer nuevamente estar hoy Hoy con toda la gente bonita, toda la banda Recona Puebla Bienvenidos, buenas tardes Vamos a iniciar labores señoras y señores Con el permiso de toda la banda Hoy en este bonito programa Hoy queremos iniciar señoras y señores Bueno gente bonita Vamos a dar inicio Vamos a dar inicio hoy Con toda la banda Hoy ya presente, bienvenidos, buenas tardes Queremos saludar a toda la banda Ya presente Toda la banda que ya se está dando cita Se está conectando Que buena onda señores Vamos a dar inicio Hoy en este bonito programa Para toda la banda Especialmente para la gente de Tlaxcala Toda la banda ya presente Vamos a dar inicio con todo el cariño De toda la banda Hoy con la música Y el estilo de Rompemadres Hoy en este bonito programa Onde queremos saludar A toda la gente Especialmente para la gente De San Pablito Z Hoy Vamos a saludar Dice Para el presón Y su amor Para el Lalo Chamaco 57 Bienvenidos hoy Para todo el estante Sonido Chingopolito Y queremos agradecer Si señor A toda la banda A toda la banda Que Ya se está dando cita En este programa Para el Cacaro Y todo el Chucky Toda la banda ya presente Bienvenidos hoy Un fuerte abrazo Señores y señores Para toda la banda Toda la banda sonidera Un gran amigo Sonido Constelación 82 Una pronta recuperación Compadre De parte de la empresa De los hermanos Jiménez Vamos a dar inicio señores Vamos a mandar saludos Sobre la marcha Hoy en este bonito programa Así iniciamos Con el sabor que nos dice Hoy Que rico Vamos a escuchar Un rico tema Señoras y señores Algo que nos dice De esta manera La música sabrosa La música de rompemadres Hoy Oye como dice Que rico Que venga a mis sabores Sale Mira como inicia este rico tema De más abrazo Que venga a mis sabores Para Juan González Sale Pedro Pedro J.G. J.G. Calpa La presidencia está con sarapes Yo soy recornero Corazón sonido león Esmael Peña Este niño mix Para Braia Jiménez Venga dice Para la banda de voz Para el café de la diva Sante Rosa Saludos para mi bebé Dormelero y Guzmán Oye como dice Saludos rompemadres La gente de Puebla Dormelero y Guzmán Madre J.G. J.G. Sabrosa Sale Esta tarta para los infernales Plus La gente de Rivera Naya Caldeña La gente de Cristino Conejita Para el solecito Para el solido Luzio 2000 Miracía Martínez La gente de Chalco Ágale Ágale El rincuoso de la camión Oye como dice Tampones Una cumbia con tampones Ahí Ya llegó el marincuando Al mayor barco Panabia Barqueles De parte de Barquero Sente Clarita la bella Ágale La banda Altañera Compete Spurs Una bonita cumbia Ágale Venga mis tomales ¿Quién tienes trece? Ágale Oye que bonita cumbia Todas las gentes de Pachuca La gentes de Toluca Para el vecino Para el vecino Desde Mexical Y Baja Un saludo Para la familia Alvarado Espero que los escuchen Hoy Toda la banda Ya presente Hoy llegó Bodice Un saludo Para el amor De mi vida Que se encuentra Que se encuentra En Caldisco Cual Farmazos Calienses Hortala García De parte de Turrotona ¡Sale! ¡Bumbia es la rosa! Hoy llegué para toda la banda Ya presente Bienvenidos ¡Sí! ¡Sí! La gentes de San Peter Bienvenidos hoy Así iniciamos ¡Sale! 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 La gentes de Máximo Cerdán Sonido Chucky Boy ¡Vamos a dice! Para el Greyas La gentes de Clampijero El Etero Ángel Richa Para el Chico de Taño Oda la Boda Plus Y Gileas Rope Madres P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entre tumbas y esqueletos llegaron sus padres, maestros El Rico, El Pato, El Chico, El Percho, Organización Traviesos para Sonido Rico. Toda la banda allá en Mambocha ya reportándose. ¡Jóvenes! ¡Vamos con la presencia del carnalito Sonido Lion King hoy en este bonito programa! Sonido Lion King El Padrote Sonido Lion King El Padrote Todo listo amigos nuestros Ya te regreso a la RACONA Puebla Bienvenidos, muy buenas tardes Vamos a iniciar una vez más Sí señores A través de la RACONA Puebla Bienvenidos, que buena onda Vamos a iniciar como Dios manda, sí señores Con la buena música Sí Con el buen ambiente de Sonido Lion King De regreso una vez más El Padrote de los sonidos ahora El Padrote Bienvenidos, aquí iniciamos Sonido Sonido Lion King Y ahora que sí amigos nuestros Vamos a iniciar una vez más Sí señores Así sabroso Yo van a saludar a la banda Que nos está campañando En este bonito programa Saludos para la magia De los verdes Allá en la ribera Andaya Vamos a iniciar Sí señores Así sabroso A la manera A la participación De Sonido Lion King Y ahora también Para saludar al chamaco Rafael Vázquez Y su saludo Para mis amigos Los infieles Ah hijo Que ya les cayó la dama Vámonos riquis Vamos a iniciar Así de esta manera Sí señores Vamos a iniciar Con la buena música Y ahora para saludar A la banda La banda callejera Sí señor Ándale sabroso Aquí iniciamos Todo listo Todo preparado Iniciamos Camino Colombia ¡Buen! Sí señores Amigos nuestros Ya también nos acompaña El Chucho Y los angelitos del invierno Toda la banda Toda la banda Camino Colombia Que venga el sabor ¡Buen! Adelio Riquis Venga que venga el sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eh! 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 ¡Qué sabor! Llegaron los pons De la ochenta La banda de Glasgow ¡Venga la grifa Siempre la rifa Siempre la rifa Siempre la rifa ¡Venga y dice! Para el famoso muñeco El Carmen de que es click La escalita la bella ¡Alla nos vemos! ¡Venga y dice! La música con puro ritmo y sabor Porque no está lloviendo No está temblando Son los carnalitos dieciocho Ya se están reportando Ese pipoño Siempre con el laio ¡Sonido! ¡Sonido! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Tamón, tamón, tamón! ¡Cómo dice! ¡Que vengan los zambones! Toda la banda La banda de los chicos de Colombia De parte del Ubaldo Siempre hay un verrado leño ¡Cómo dice! Llegó la gente de Veracruz ¡Ándale! ¡La banda desde Veracruz! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Que suenen las anolas! ¡Que repiquen si es sabroso! ¡Para los niños del futuro! ¡Arión de la 11! ¡Arión de la 11! ¡Máximo Serrán Puebla! ¡Adiós! ¡Siempre con sonido shaggy! ¡Porque esto es la música chingona ¡Para la gente chingona como tú! ¡Ándale! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Un saludo para los pequeños del Zamor! ¡Para el Poña! ¡Ese camal la suspiro! ¡Y su princesa Manny! ¡Para la lágrima! ¡Y su amor Manny! ¡Por siempre con qué? ¡Ahí está para esos arrocitos del Zamor! ¡Arribio inseparable! ¡Oye siempre con el laño! ¡Sonido! ¡Toda la banda! ¡Ándale! 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 ¡Así sabroso! ¡Para Discos Moroco Mix! ¡La banda de San Diego California ya presente! ¡Oye siempre con el laño! ¡Sonido! ¡Sonido! ¡Lion! ¡Y toda la patromanía ya presente! ¡El patrote! ¡Como dice! ¡Toda la banda del fuerte montón! ¡San Luis Potosí! ¡Ándale! ¡Para Mis Cejados! ¡La banda de San Luis Potosí! ¡Es el Giovanni Pérez! ¡Ajijo! ¡Y el Nano también! ¡Venga y dice! ¡Pura Guapa Guapa! ¡Toda la banda de los niños del rock! ¡Para Sonido Rejas! ¡La banda de Puebla! ¡Ándale! ¡Así sabroso! ¡Llegó! ¡Los Rendiganos 3-12! ¡Sona Norte! ¡Es el Clamamilca Puebla! ¡La música sabrosa! ¡El Diciembre Pan Sonido Maravilla! ¡De Efraín López Hernández! ¡Ándale! ¡La música muy bien trabajada! ¡Toda la gatomanía del sabor ya presente! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Como suenan los tambores! ¡Uno tamborcito, tamborcito, sabrosito! ¡Échale con procesador! ¡El Padrón! ¡Sepre con la voz del Padrón! ¡Ellí gotocha a la gente! ¡El Padrón de sensación gané! ¡A huevo y más a huevo! ¡No se confundan! ¡El Padrón! ¡Ándale! ¡Como dice! ¡Para mi amor, Karen! ¡La banda de... ¡Y Zatlán Lascaleta! ¡La banda de Toluquita ya presente! ¡Activos K-73! ¡Siempre por siempre con quien! ¡Sonido! 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 ¡Sonido para todo el ballet! ¡Ya presente! ¡Para ese Tony Lascano! ¡Saludos para el Cocote! ¡Y la banda! ¡Organización Renas de la Noche! ¡Desde Filadelfia! ¡Haciendo historia! ¡Ese gringo chalo! ¡El tema Chucky! ¡El Bitboy! ¡El chamaco al camarón! ¡Ese cola! ¡El calavera! ¡Y el garza! ¡También! ¡Hasta ahí! ¡Sonido! ¡Sonido! Lion ¡Tititititín! ¡Titititín! ¡El Padrote! ¡Larga sí! ¡Qué buena onda amigos nuestros! ¡Estamos iniciando! ¡A través de la Raconda Puebla! ¡La presencia participación! ¡El Padrote de los Sonidos! ¡Ahora! ¡El Padrote! ¡Amigos nuestros y señores! ¡Yo para saludar a la banda que se está dando cita ahí en este bonito programa! ¡Para saludar a los molindas! ¡Desde los molinos, Benacruz! ¡Ya con el año! ¡A la banda de Benacruz ya presente con el año! ¡Sonido! ¡Sonido! ¡Lion! ¡Oy con la voz del Padrote! ¡Llegó la banda de San Padrote del Monte Tlaxcala! ¡Malditos cegatos! ¡Mi chamaco el chocis, el rodas, el paco, el rata, greñas, el ciervo, gata, toques! ¡Mi chamaco el chino, hasta San Padrote! ¡Cien por ciento con el Padrote! ¡Padrote! ¡Padrote! ¡Qué buena onda amigos nuestros! ¡Continuamos adelante! ¡Sí señores! ¡Ya nos acompaña ahí en cabina! ¡La participación de mi compadre! ¡Sonido, balón, rompe madres! ¡Qué buena onda! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a dejarlos con cámaras y micrófonos! ¡Con mi compadre! ¡Sonido, balón, rompe madres! ¡Adelante! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Continuamos adelante hoy! ¡Vamos a ordinar adelante señores y señores! Dice, dale saborcito para toda la banda del Carmen de que explica el famoso URIX ¡Porque vivo en la mano! ¡Desde Sorchiclita a la bella! ¡Toda la bandota ya presente! Dice para el mamada que se ha matado cochinos ¡Que no me vaya a pegar! ¡Desde Sorchiclita a la bella! ¡El sabrosito de la banda del Carmen! ¡Ya presente, bienvenidos! ¡Es un tiburón del barrio! ¡Las palmas de Benito Juárez Guamanclita a la bella! ¡Y buen onda jóvenes! ¡Nosotros continuamos adelante para la bandota Copeta Spluts! ¡Porque cuando en mis niñas te vi! ¡Toda la banda hoy ya presente! ¡La gente de Zampite! ¡La gente de Toluca, Pachuca! ¡La gente de Pueblita! ¡Toda la banda ya presente! ¡Saludos para la gente de Ciudad Neza! ¡San Pablo Z, Claxcala! ¡Toda la bandota ya presente! ¡Para mi compadre Miguel Martínez, Sonido Samonari! ¡Y todos sus chocos sabrosos! ¡Para mi princesita Naomi! ¡Ya presente! ¡Un saludo desde Reinos! ¡Dice que nos estamos escuchando! ¡Bienvenido gente bonita! ¡Ese es mi malúma! ¡Dame un saludo bien chingón! ¡Bien perrón para el famoso AUSA! ¡Dice que es mi René! ¡Docha en la banda hasta San Pablito Z! ¡Claro que sí! ¡Horanz! ¡Horanz! Al lugar es el momento. Al llegar al momento de presentar uno de los temas sabrositos hoy es un lindo programa. Alzego de figures para toda la banda ya presente. Bienvenidos hoy Recuerden señores y señores Vamos a continuar con más música Especialmente para mi carnal Hernando Toda la banda ya presente Dice la banda de Tijuana Que buena onda Bienvenidos buenas tardes Vamos a continuar señores y señores Con uno de los temas sabrosos Al ritmo del Rope Madres Hoy queremos que toda la banda Se ponga a escuchar un bonito tema Que nos dice al ritmo del Rope Madres Hoy Vamos a escuchar un sabroso tema La cumbia sabrosita Hoy a la manera del Rope Madres Este temita para Tlaxcalita la Bella Los malditos límidos Sonido renegado Señor Recepción Hernández Para los brothers del sabor subrítmico El caballo, el chile y el rock Allí iniciamos con este tema Hoy Salud Una bonita cumbia Venga dices Esta es la música sabrosa A toda la familia Osa Para el que pide mi compadre Oye que bonita cumbia Salud Saludos para el pequeño Saúl Siempre malditos dragones Santa Clarita la Bella Venga dices Siempre con la música perrona ¡Sale! Oye como dices Para Don Abelino Sánchez Para Don Abelino Sánchez Venga dices Para mi amor está Los Trancas City Paisa para el Canguro Todas las bandota hoy ¡Sale! ¡Sale! Para Don Abelino Sánchez Para Don Abelino Sánchez ¡Sale! ¡Sale! Para mi carnalito el Gillo Todas las bandota hoy Una vez más La empresa de los hermanos de Venezuela Todas las bandota hoy Para el ballet El parking Que ya tiene nombre Venga dices Es el tiburón Todos los palmeros Laberinto Juárez Hoy mañana siempre con el Rompemadres Rompemadres Hasta Manzanillo Colima Para mejor César Calupilla Reparto de Valentina Zampano del Bote Para los Tillos de Cristal Zampanchito Cascala Y con tu sello que Rompemadres ¡Hoy! ¡Sale! Para mandar un saludo Se necesita dedicación En la inspiración Todas las bandota San Pablito Reunida hoy Se ve con el Rompemadres Con plazos Con la rola Del cartero cotoniano ¡Hoy llegaron Los malditos gripaldos! Unos sarmiento Para Migueles de Santa Clarita Siempre con sonido Lion ¡Venga dices! Siempre con sonido Lion en la cupu ¡Sale! ¡Sale! Para la revelación de Puebla Unir Reyes Los metiches Albuñeca Morelos Para mi pequeño Freddy Y el departante Muñequita Erika Saludándote desde Puebla ¿Dónde están técnicos Los olvidados? ¡Venga dices! Una bonita cumbia Muchos amores esta tarde La gente de Caterpé Todas las bandas de hoy Para el Pedrado Chaveando Ayer el gas Para Ope Ayer también Manzanillo La gente de Colima Para Primozales Elsa Los Reyes La Paz ¡Ándale! Una bonita cumbia El Tibrón Y todos los palmeros Ya presente estoy La voz de ardilla Para la voz solidera Kimberly Gordiales para el vampiro de Jalapa Un saludo para el mi amor Mi vida Carmen Gonzaga Trancas La gente de hasta Capozalco De parte del canguro Para los grifalos Para mi amor Karen Que sale huevona ¡Sale! ¡Cumbia! Para el Robert El Súbele papá Para la hermosa Manny Hernández Oye compa Dice Agoniza el sol Continuamos adelante señores Para mi compa El Chone de Puebla Toda la bandota hoy Para Manny Belén Esta tarde ¡Qué buena onda! Para el Súbele papá Para todos los marihueros De Tampico En la bandera Para mi compa El Chona de Puebla Hoy vamos a continuar Señoras y señores Para Liliana La Sornidera Hoy en este bonito programa Con mucho cariño Para el Chimino El rey de los Microbuceros En Durango Saludos para el compa Desde Puebla Hasta Durango Toda la bandota ¡Qué buena onda! Que hasta Durango Se escuche la música Sabrosa ¡Qué buena onda! Señoras y señores Vamos a continuar Con más música Hoy en este bonito programa Saludando a toda la banda Que ya se está dando cita Hoy Dice Para mi tocayo Rafael Jiménez Tavera Y además Te faltó el Rodríguez Porque casi así me llamo 100% cumbiambera Dice Para la Pantera Hoy Viene la presencia Nuevamente De mi carnalito Señor Sonido La Ñonguín Ahora El rompemadres Sonido Sonido Lion Continuamos adelante Sí señores Amigos nuestros La presencia Del padrote De los sonidos Ahora Y apenas Saludar A toda la banda De Sanagoza Ese es mi Jairo El Genios, mi chamaco El Botalocos La banda de Zaragoza Donde se baila y se goza Ándale sabroso a todos los botalocos Vámonos rikis también para saludar a mi chamaco Si señores, Hernando A Akigo Y no podía faltar mi chamaco el brujo ¿Dónde andas brujo? Y se manda un saludo para el Greñas Esto lo dice Luisito Mix Akigo dice ánimo a mi racita chambeadora Vámonos rikis y señores Vamos a continuar con la buena música Claro que sí, vamos a continuar con la buena música del año Claro que sí, también para darles alguna información Si señores, sobre las fechas Nos vemos ese próximo 14 de octubre Si señores, de regreso a Santa María Istiyucan, Puebla Si señores, amigos nuestros El próximo 21 nos vemos El Carmen de Cristina, Puebla Ándale sabroso, si señores Y el próximo 28 Vámonos rikis hasta Toluquita Allá nos vemos Ándale Vamos a iniciar con la buena música Así señores, la exclusividad del año La música chingona para gente chingona como tú ¡Escúchala! Ándale Ándale El beat record ¡Way! Ha llegado la gana ¡Venga, irense! Para mi chamaco el títis El looky guapa Mi chamaco el poncho el bono Ese panzón Siempre la con el laio Y en los buenos Sonido La caja y el tapón Y ahora no baila ¡Que venga el sabor! ¡Pasión! Ándale Baila en la cumbia perrona La música chingona Ahí está para el Rocío La banda de Chicago De poca madre Ándale Llegó la nona López Todos los renegados 3-12 Ahí está para mí La lista a la pista Es el Eminas Juárez Eres el Luigi A sonar Y su amor a Laura Con muchos Todos los padrotes La 27 siempre con el laio La caja y el tapón Sonido Sonido Y ahora tu baila Sonido Con el pasión Toda la padromanía ya presente Los padrotes de la 20 siempre Siempre con el laio Y la droga Y la droga Ándale sabroso Díganle sabroso Báilele sabroso Como dicen Para sonido Pogazán Para el stick Toluquina la Bella Allá nos vemos Toluca Siempre con el laio Siempre con el laio Toluca Toluca Venga y dice Saludos para Medrenice Andrea Liz Toda la bandota San Pablito Z Llegó el medrot Pacos de la 20 Para el sonido Para el latinzón Y todo el stack La banda de San Pablo del Monte Para el cachis Para el cachis Es de fumarolas Díganle fumarolas Todas las mosqueteras Como dicen Porque no somos aire Ni lluvia Pero nos hace gozar Con esta rica cumbia ¿Oye siempre con quién? Me explica el vapor Se oye en los cueros Ahí está para esa mayra Se muere de frío Y ahora tú Ándale Venga y dice Ahora mi esposita Jazmín Ya presente con el laio Ándale mami Ricky Sonido Sonido Lion Y toda la banda ya presente Aquí siempre para la nena López Está lista la pista Sí Vamos Que toda la banda racojanera Que vuelva Así sabroso Con mucho sabor Se oye en los cueros La gana Como dicen Saludos para toda la red juvenil San Pedro Tultepe Toluca Para el amor de mi vida Soy Fabi De la red juvenil De Marilux Ándale Marilux Como dicen La música chingona Con alta exclusividad Los esperamos el próximo 28 de octubre En Santa Clarita la Bella Sonido Malibu Sonido Concelación 82 Malditos Dragones Ándale Robótico Y el Coyote ya presente Adelce Viño Que no me lava Ándale Ceviño Todos los matos locos Y los chiquilladas Aquí siempre hay niños rock Y chicos de Colombia De parte de mi chamaco Lubaldo Y el Cebollas Ha llegado la conca Conmigo Ya no se acompañan naturalmente Sonido tierno y nocturnal Me pica el tambor Venga y dices Para el club San Pedro De San Pablo del Monte Y ese chilango Y su amor a Valentina Con ritmo y pasión Venga y dices Así se ha beso Toda la banda Princesita Llegó ese Osa Ese Kevin Mi chamaco El Zapito Este San Pablito Sonido Ryan King Hoy y siempre en la raconda Toda la banda de la raconda Ándale 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 Tóquenle Ahí está para el zapato La banda de la zona sur Y la nena López Adicta señor Ferranas a la raconda El Padrote Hasta ahí nada más Continuamos adelante Si señores La música de alta calidad Que buena onda Que toda la banda Se esté dando cita Hoy en este super programa Ya para saludar a la banda De Orizama Si señores Continuamos adelante Con la buena música El buen ambiente Hoy en esta bonita tarde Si señores A través de la racona Puebla La presencia Indiscutible En el Padrote En el Padrote Sonido Lion King La presencia De mi carnal Sonido Valor El Rompe Madres Adelante El Rompe Madres El Rompe Madres Dice para Holger La Rosa Angélica Que la quiere un chingo Bienvenidos hoy Dice hoy en mi aniversario Toda la banda Ya presente Sonido Latino Estéreo Santa Cruz Santa Cruz Santibato Para la Orejellinos Y niños Se sanciona El famoso Chiquilín Su princesita Sinaí Dice Desde San Antonio De Padua En Pueblito Cuepa Toda la bandota Hoy Para la hermosa Nena López Que buena onda Bienvenidos Sonido Latino Sanda Cruz Atipas Atiza Pantoluca Te quiero En Costa Rica Morena Te digo No me duermen Cuando diramos Señores Sonido de la banda Que buena onda Hoy Dice un bonito programa Con el sabor Y el estilo De los hermanos Jiménez Queremos saludar A toda la banda Si señor La gente de Pachuca Hidalgo Próximo Próximo 16 de diciembre Nos vamos a Pachuca Hidalgo Señores Próximo 8 de diciembre La gente de San Pablo Z Próximo 9 de diciembre Nos vamos a todo Estado de México Toda la bandota Ya presente De regreso a Pachuca Próximo 10 de diciembre Toda la bandota Así es que Estén servidientes Señores Con las fechas Oye Dice un bonito programa San Luis Potosí Dicen los salud A la gelomanía Guéchele Agüigüe Para Oscar Para El Coto Que ya están chameando Un saludo Para Los Cuatro Jiménez Que radican En Fresno, California Para toda la banda Sonidera De Corazón Sonido Callejeros De México Puebla Agüigüe Oye Poca Max Dice Saludos Desde Guadalajara Salido Para las Para las tres mosqueteras Sí señor Los activos 73 Tonluca La Bella Siempre con El Rompemadres Que buena onda Ha llegado el momento Señores De complacer A toda la banda Exigente Con un bonito tema Un bonito tema Sabroso Al Ritmo Al Ritmo Del Rompemadres Oye En ese bonito programa Al Ritmo Del Rompemadres Un bonito tema Sabroso Queremos dedicárselo A toda la banda Allá La gente En el Distrito Federal El Rompemadres El Rompemadres Oye Como inicio Un bonito tema Quiero dedicárselo Con mucho cariño A toda la banda Sí señor La gente La gente Del Distrito Federal El Rompemadres Así dice El Chador Escucha Es la huarachita Del Rompemadres Ajá Un saludo Para Ciro Nixteco Para el juez Que anda bien pedo Para el cabeza De Melón Siempre con el Rompemadres La familia Papadilla Sancha Cruz Ramos Toluca Ajá De Toluquita Los hijos De Marchanches Los vagos De la nueve La gente Y el escritor La pequeña Yovana Con la cumbia De Remix Ándale Van al Rejas Sale Una bonita cumbia Ándale como dice Llegaron los chicas Rompemadres La gente De Guadalajara Galisco Venga Todo el hizo hoy Una bonita Guadalajara Perrona Perrona Toda la organización La gente De Pachuca La gente De Querétaro Para la familia Guadalupilla Sancho De San Pablo Del Monte Y siempre Con el Rompemadres Gracias Llegó Tlacuache Todos los desconocidos Gilostop Es Melena Es el Cepas Siempre con un sello Perrona Toda la banda Oye Una bonita cumbia Con mucho Con mucho Sabor Para José Esta tarde El famoso Clacuache Adalén Adalén Este es la Guadalajita De Rompemadres La gente De Pueblita La Bella La gente De Los Ángeles California Oye 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 Como dicen Esquina a esquina De lado a lado La mejor organización Ha llegado Hijos de Sánchez Bacos De la Nueva La Jacky Esquina a esquina Y Sabor Y Sabor Y Sabor Y Pana Hasta Toluquita La Bella Sale Oye 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 Como dicen Venga Mi sabor Oye Para la gente De San Luis Potosí Toda la bandota Del fuerte montón Oye Oye Como dicen El Rompemadres Toda la bandota Ya presente La que te dice Tengo que la escala Mi nombre Oye Oye Como dicen Escucha Mi sabor Para Roberto Hernández Venga Venga Para La Cachis El feliz Per cien por ciento Amor Reconero Un Miambero Ay Guay Siempre Con la Rompemadres Para Doña Coco Y nos De la Quinientos Oye Como dicen Una Bonita Rola Sale Rompemadres Rompemadres Llegó Llegó El Cuchitril El Cuchitril Es Adole Oye Como dicen Bueno Doña Juana De Nueva York Toda Toda la bandota Ya presente Para Mi amor Cesar De parte De Valentina Hasta San Pablo Del montón Hoy Siempre Con el Rompemadres Gracias El Rompemadres El Rompemadres Gichis Blanco Lunes De Jefes Ándale Agoniza Soda El Rompemadres Sabor Vamos a Coordinar Señores Hoy En ese bonito Programa Ya saludando A toda la banda Bienvenidos Para Doña Juana San Nueva York Toda la bandota Ya presente Todos los que Viciaron San Lunes Que buena onda Toda la vida entera Queremos recordarles Señores Señores Las fechas Que ya están pendientes Si señor Toda la fecha Allá En Toluca Tlaxcala Puebla En este Estado de México Para 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 Vamos a continuar Con Más De la Música Sabrosa Hoy Hoy En ese bonito El programa La empresa De los hermanos Jiménez Ahora Sonido Sonido Lion Sonido Sonido Súper El Chuy Ándele El Chuy Verduras Y Tocho La Banda Ya presente El Señor Si Señor Sonido Super 13 Dice Que Le 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 Mandamos Saludos A Sonido Super 13 Ya Van A Saludar A La Juana Y Jano Toda Banda Saludos Para Sonido Munra Ya Presente La Gente De Sonido Munra Llegaron Los Mimos Blues O Son Los Primos Los Primos Blues Ya Reportándose Hasta El Marion De Jalacingo La Banda De Ticomachoco Puebla La Visita También Para Saludar A Mis Amigos De Sonido Casco Mix Y Su DJ Compa Pollo De Su Homie El Johnny Lucky El Gas Toda La Banda Vamos Los Rikis Y Señores Vamos A Continuar Con La Música La Música Chingona La Música Sabrosa Para Toda La Banda Ahí Está Para Saludar A La Gente De Sonido MP La Gente De El Año Toda La Banda Abrazo Añale La Música Con Puro Guapo Si Señores Vamos A enviarles Una Buena Música Vamos A enviarles Una Rola Perrona Si Señores Al Estilo Lion La Música Con Puro Guapo Música Andale Rikis Como Dice Aquí Dice El Puro Sabor Que Venga El Sabor Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Fueros 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 Que Venga El Sabor Dale Duro Ándale Rikis Toda Toda La Banda De Toluca Organización De Imbalocos Disco La Guaca Ya Presente Siempre Con El Lion Eh 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 El Sabor Toda La Banda De San Pablito Z Saludos Deporten Catalino Mozo Jiménez Desde Moro León Guanajuato En La Abuelita Ha De Ser El Licho El Millonario Ándale Sabroso Chíngale Sabroso Toda La Banda Con Puro Guapa Y Su Estilo De Layo Y Que Motive La Banda El Ritmo Del Sabor Vamos 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 Toda Banda Cumbia Cumbia Como Dicen Oye Siempre Más La Familia La Familia Sánchez Díaz Desde Tijuana Andale Ya Estamos Bailando Saludos Para Juana Y Miguel Y Toda Banda Venga Y Dice Como Dice Mi Chamaco El Mini Levanta La Mano Si Eres Patrote Levanta La Mano Si Eres Patrote Un Dos Tres Un Dos Tres Huepa Huepa Ángeles Sabroso Chígueles Sabroso Siempre Con El Ayon Toda La Banda Teguacán Puebla Desde Satélique A Huehuiz La Banda Neca Escala Toluca Puebla Transpiesos De La Lupita Y Esos Ayallines Plus 100% Con El Ayon Toda Mi Bandita El Gasper 2000 La Banda Teguacán La Puebla Y Su Comillante Es El Lucky Casse Siempre Con Quien Andere Como Dicen La Música Con Puro Huepa Sonido Chachanita Ya Presente Para El Sonido Más Chingón Y Más Ferrón El Neño Todos Los Chicos De Colombia San Luis Potosito Huepa Huepa Familia Penalta El Suicido La Peña Mi Parte De Ubaldo Ándale Ubaldo Ándale Que vengan Los Tambores Tamborcitos Tamborcitos Con Huepa Para Toda La Banda De Los Jodos Conocidos La Banda De Lictosco Ese Totis Para Mi Chama El Totis Chato Ese Taco Lendas Ese Muchos Sacas Oye Siempre Con El Año Mágico Hasta Se Escucha Que Está Jugando Mi Chama Con De Los Minos Como Dice Llegó La Familia García Oye Siempre Toda La Familia García Ya Presente Venga Y Dice Para Mi Chamaco El Chama Y Somos La Clarita Andale Clarita S Oye Y Siempre Toc Lo Máster S Santa María Isabel De Pexal La Puebla S Vídeo filmación de Ramírez ya presente, Anderen, toda la organización de estrellas del futuro, el famoso Chachis, la banda de Clascalita Grimpa, siempre la rifa, ya se va la cumbia con huepa, toda la banda, mi chamaco el Blamitas, hoy y siempre, desde Chicago, Anderen a Brazos. Sonido, Lion. Claro que si señores amigos nuestros, continuamos adelante la presencia de Sonido Lion, que dice, para toda la banda más chingota de San Luis Morosín, son los chicos de Colombia de parte de mi chapaco en Leumaldo, puro Guapa Guapa. Claro que sí, qué buena onda los chicos de Colombia Que hace un año estuvimos trabajando por allá Con la banda de San Luis Montosín La banda del Fuerte en Montón Allá nos encontramos la buena banda De los chicos de Colombia Sí, señores Qué buena onda, les mandamos un fuerte abrazo A toda la bandota Dicen para saludar ya la banda de New York Yo represento siempre con el año Sonido Sonido Qué buena onda, sí, señores Continuamos adelante Ya para saludar a los hijos del foco Y el sonido bovinas A aquí, hijo Toda la banda Claro que sí, amigos nuestros Nos vemos Próximamente de regreso A San Pablito Z Próximo 8 de diciembre De regreso San Pablito Z La participación Sonido Balú La participación De Sonido La Pana Sonido Lion Allá nos vemos Próximo 9 Nos vemos Allá en el estadio de Otombas Sí, señores La presencia del grupo Genota La presencia de Sonido Fascinación Caribe La presencia de Sonido Lion King Todo totalmente confirmado Allá en el estadio de Otombas Sí, señores Continuamos adelante La presencia del Rompemadres Ándale balón El Rompemadres ¡Vamos adelante, señores, señores! Amigos nuestros Gente oyente Que nos escucha a través de la Recona Puebla Continuamos adelante hoy Hoy para saludarte Dice Raúl Ramírez Sonido Lázaro Hoy de Pexalita la Bella Que bella Diciendo Para Cris Juárez Yo no aguanto Esta para amigo El Arturo Para el foco Sonido Bobinas Que un futuro Y bueno, una gente bonita Vamos a continuar adelante Sí, señor Y le juro que ya no vuelvo Dejo atrás Vamos a continuar adelante Con la presencia del Rompemadres Hoy en este bonito programa Ha tocado el turno, señoras y señores De presentar uno de los temas Hoy en este bonito programa La gente de Morizaba, Veracruz Vamos a continuar Con este bonito tema sabroso Algo de la música sabrosa Que nos enviaron Los amigos de grupo Astral Cumbia Un bonito tema sabroso Donde queremos que todo el mundo Se ponga a bailar Es un bonito tema Que nos dice hoy Astral Cumbia Bien, coba inicia Un bonito tema sabroso Que nos dice La manera del Rompemadres Hoy El Rompemadres Oye, coba inicia Astral Cumbia El Rompemadres Una bonita cumbia Salud Un saludo para la familia Díaz Que está comiendo Una rica gordita Gracias, salud de corazón Para Pequeños Santi Somos Rosita Toda la condición solidera Activos NDK Pequeños Manhattan Toda la patota hoy En los malos Con la pos de ardilla Después de todo lo que pasó Tomamos una decisión De no pelear nunca más Habrán pasos Llegó la banda más perrona San Pablo del Monte Tlaxcala De agua Malditos cagatos Choques El Rola selva con el ciervo gato Chino Toques Grellas Hasta San Padroto del Monte 100% El Rompemadres Calla Y la Rompemadres Oye, coba inicia Oye, coba inicia O manos que escuelas No te perdonaré Un bonito tele Sale Espero que me hayas cambiado Saluditos para la raza loca Reconcito forever Un saludo para el cuasota Venga dice No te perdonare Si vuelves a cenarme Un bonito tema bien perron Algo de la musica sabrosa Como dice hasta el cumbia Sale Hasta el cumbia Johnny, Lucky y Gasper Aquí presente Hoy que no rompe madres Reportamos en Ciudad Neza Hasta Nueva York 100% Gasper 2000 De pezal la puebla Andale Saludos al procesador Y con Chucky son los cegados Andale No podemos encontrar Después de todo lo que pasó Una bonita cumbia Una de sin ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Nunca más Para la familia Martínez Ya no te aguanto Oye, ¿cómo dices? Familia Martínez Medrino ¿Qué has cambiado? La familia Ortiz hoy en presente Para mi prima Slip Que no quiere bailar Hoy quiere el rompe madres De parte de Valentina ¡Sale! ¡Sale! Para toda la gente tamalera Hasta el sábado de México San Francisco Chilpan Siempre con el rompe madres Cambiado De calidad ¡Sale! Yo tanto te amo Te daré una oportunidad No te perdón Una bonita cumbia Si vuelves a ser No te perdonaré Mamacita Espero que me has cambiado La gente de Cari Zaba Veracruz Venga, dice Será que tanto te amo Te daré una oportunidad Todos los chocos y cegatos Oye, presente La gente de San Padrote del Monte Bienvenidos hoy Una bonita cumbia Escucha acá el sabor Escucha acá el sabor Venga toda la raza loca Reconcito forever Para los del Malecón de Veracruz Todos nuestros paderos El Chicho Enrique Aminio Eusebio Departado de Lubaldo Un saludo para Nabil San Miguel Chilatipa Las Carlitas la Bella Vamos a una decisión Padre Caire en Masada Nunca más Hasta esta Pablito Zona El famoso Gasparilla presente No me aguantaba más Que ahora dices Llegó los malditos agrones Raza locota Que no hay ¡Sales! Toda la panocha de Tlaxcala Estrellas del futuro Ritmo ¡Wapa! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Una bonita cumbia Remisos de la noche Lupita sello perro ¡Tanto te amo! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Toda la panota La gente de San Padrote Del Monte En especial La familia Gupila Sánchez Soy con el sello de casa Porque la cumbia Se baila y se goza Desde San Luis Potosí Esquina del Movimiento Por el Santa Fe Venga para el débil Así nos vamos Señores y señores ¡Odiós! Señoras y señores Amable público Esto ha sido todo por hoy Nosotros nos vemos Hasta la siguiente transmisión Y Diosito me los bendiga Hoy, mañana y siempre Sonido Sonido Lion El Padrote Vamos ricos y señores Vamos a continuar Con la música sabrosa Para saludar a la banda Y se salen de dos para El día Nathan Chávez Hasta New York La banda de New York Representa con el año Sí señores Vámonos con un tema más Sí señores Amigos nuestros Y no les decimos adiós Sino hasta la próxima Sí señores Hasta la próxima transmisión ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Tóquenle! ¡Como dice! Vamos a enviarles amigos nuestros H Truth ¡Ayanza son fracoff! ¡Sí señores! ¡Sí señores! ¡Ya se vayan adiós! Venga y dices, con puro tambor, ándele, ándele, que vengan los tambores, así bien perrones. Venga para mi chamaco el centavo, ándele centavo, y toda la banda, que presente con el leño, para mi chamaco el brujo. Y los cuatro federales, que presente con el leño, como dice, la música fregona, eso para toda la gente de San Pablito Z, ya presente. Para la banda de Querétaro, saludos hasta Ciudad de Querétaro, es allá Zárate, para el Tripas. Ándele, así sabroso, para el sonido más ferrón del año, de parte de toda la banda, la banda de San Luis Potosí, Veracruz. Goza, goza, al ritmo del guapa, para la banda que nunca muere, Transviesos de la Lupita, para el Ulises y su amor a Lixi, hasta Poza Rica, Veracruz. Allí siempre con el sello perrón. Para el sonido latin sound, la banda de San Pablito del Monte, me presento con el leño. Como dice, que venga la cumbia, venga con la voz de Andilla. Ándele con la voz de Puto, toda la banda, la banda de Claxcalita, la organización Estrellas del Futuro, el chamaco, el chasis, el arte y cuachis, el semillentes, San Bartolito. Llegó la familia Zárate Morales, la banda de Querétaro, nos vemos pronto a Querétaro de regreso. Allí siempre, para el chuchín, chinga de chuchín. Para mi amor, Gazzmilla presente, aquí siempre hay aferrada con el leño. Ándale caprichosa. Como dice, ese Felipe, o Batilla, y toda la banda, la banda Chasis Estrellas, el Futuro Luque, Fantasmero. Allí siempre hay aferrados con el leño. Sonido, 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 rayo. Ya nos vamos, señores. Sí, señores. Esto fue la presencia, participación. El padrote de los sonidos ahora. Sonido, la yonquín. Ándale. Para mi amigo el rompemadres, ese Malú. Oye, siempre un saludito. Para mi compadre, el amador Flores. Para ese chamberito. Y chamaco, el famosísimo Kevin. Y la hermosa Michelle. Hasta el barrio de la colcha. Allá en Guadalupe, Victoria Puebla. Sí, señor. Oye, siempre con la rola de... Arrepentida del corazón ecuatoriana. Venga y dice. Todos los internacionales trapiezos ya presentes. La banda con el año. Hasta ahí nada más. Sonido, sonido, sonido. Sí, padrote. Es buena onda amigos nuestros. Dándole gracias a toda la banda de... Tlaxcala, Puebla. La banda de... Querétaro. La gente de Veracruz. La gente de San Luis Botoxín. La gente de Ciudad México. Es buena onda que se hayan reportado hoy en este bonito programa. No les decimos adiós sino hasta la próxima. Nos vemos como es a cada lunes. De 4 a 5. En la hora de Lion de mi compadre Rompe Madres. Hasta la próxima. Que Dios me los cuide y me los bendiga. Sonido, sonido, Lion. Sonido, lunes, 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 Gracias por ver el video.